Estamos ubicados en la avenida Circunvalación, una de las bajadas que da hacia Boulevard Avellaneda. Esto es en la zona oeste de la ciudad de Rosario. Estamos muy cerca también de Uriburu, para que ustedes se puedan ubicar en este segmento, en esta franja, donde estamos trabajando nosotros y donde está trabajando personal de corredores viales, donde está trabajando la policía y también la víctima de toda esta situación, que es el chofer que está tratando de levantar el maíz de lo que es esta calzada. Ahora, vamos a puntualizar en algo. Es una zona en la que estamos acostumbrados a acercarnos, porque constantemente, al menos una o dos veces por semana, nos acercamos por el mismo caso. Boquilleros en acción y con un dato, un dato que es muy importante. ¿Por qué? Porque decíamos que estaba trabajando la policía de la provincia para resguardar la integridad de quienes se encargan de levantar todo el maíz sobre la calzada. Pero todo esto sucede frente a la base de operaciones policiales de intervención urbana de la Gendarmería Nacional. Aquí enfrente, vamos a traducirlo al llano, hay un destacamento de Gendarmería. Fuerzas federales que también están muy cerca de este corredor que es nacional, nos están acercando a las zonas y lo están haciendo autoridades provinciales. Lo que nosotros vamos a hacer es mostrarle por qué es largo el recorrido y vamos a caminar por avenida Circunvalación. Sabemos que es muy peligroso, pero tenemos que mostrarlo. Porque en este punto, y si queremos focalizar en esto, en este punto constantemente se dan estos hechos. Y nosotros empezamos a observar todo esto porque sobre la calzada es donde estuvieron limpiando hasta hace algunos minutos. Claro, ahora lo que quieren hacer es resguardar la mercadería, cuidar lo que no se pudieron llevar las personas que interceptaron a este chofer. Un chofer que hace algunos minutos estaba transitando por avenida Circunvalación, mano que va hacia el sur, y se encuentra con una motocicleta. Una motocicleta que logra, con dos ocupantes, abrir una de sus boquillas, cae todo el maíz sobre la calzada, y esta persona tiene que disminuir la velocidad. Cuando disminuye es interceptado por varias personas. Lo que hace rápidamente es dar aviso a la policía, la policía se acercó y pudieron de alguna manera acompañarlo en lo que es esta odisea, una odisea que es terminar de subir todo lo que hay aquí a este camión para poder seguir su camino hacia el puerto de Rosario. Hace un rato hablábamos con las personas que están aquí trabajando, piden una mano, piden una ayuda, justamente, para que termine de subir todo esto. Lo que nos decía, enojado y exhausto, esta persona, este camionero, es que si él no logra subir y entregar esta mercadería, lo tiene que pagar con el trabajo de todo el año. Por eso mismo, acostumbrado a todo lo que pasaba, sabe que no le quedó otra que pedir ayuda, una persona que pasaba en moto le pidió una mano, le ofreció un dinero, y está acá arriba también del camión, tratando de subir todo lo que ustedes pueden ver en el suelo. Bueno, estamos siguiendo atentamente la crónica que estás haciendo, Maxi. Las imágenes parecen siempre más de lo mismo, lo que hay algunos detalles puntuales. Sí, ahí estás mostrando y señalando el lugar por donde... Las boquillas. Claro, por donde sale el cereal, producto de la intervención de estas personas que venían en moto. Sí, exactamente. Esto está a los laterales de los camiones, vean ustedes. Están los laterales, lo que hacen es abrir y rápidamente cae todo. Es lógico que a este conductor no le queda otra que disminuir la velocidad, porque puede colisionar, porque todo este material que ustedes ven en el suelo hace que se resbalen los neumáticos, y no solamente corre riesgo la vida del conductor, sino también de todas las personas y todos los vehículos que venían por avenida de circunvalación. Que ahora, por suerte, se pudo trazar una especie de separación con conos para, por lo menos, uno de los carriles destinarlo a este operativo. Claro, y ¿sabés lo que pensaba? Y se me venían a la cabeza las imágenes que tantas veces hemos pasado del momento preciso en el que estas personas actúan para abrir las boquillas de los camiones. Es decir, se ponen en riesgo porque algunos se cuelgan del camión directamente, otros lo hacen, como decía Maxi, en moto, acercándose y dando un tirón para que empiece a caer el cereal. Pero se ponen en riesgo ellos, ponen en riesgo a quienes están circulando en ese momento por esta traza que es tan concurrida, la gente va a mucha velocidad. Y evidentemente también, fíjate que el camionero, por más que intente recuperar toda la carga de allí, ya ha perdido muchísimo, ¿no? Exactamente. Bueno, y también la impotencia, ¿no? Como leemos en pantalla del camionero, por el cereal que queda, el dinero, los costos. Y también, Maxi, es un reclamo que se vislumbra en esta época. Estamos en época de cosecha gruesa, no solamente en la zona de Avenida de Circunvalación, sino también en el Gran Rosario. Generalmente es un pedido por parte de quienes trabajan en este sentido de tratar de alguna u otra manera de terminar con el problema de los famosos boquilleros porque no más allá de eso, ¿no? No los dejan trabajar directamente, sino también de alguna u otra manera interfieren en lo que es el plano económico y personal porque los afecta directamente a ellos, como decíamos recién con el tema del dinero. Sí, y lo que implica un operativo de estos también, ¿no? De personal trabajando allí sobre la traza para recoger el cereal. Bueno, ahora lo hacen frente a gendarmería, es decir, no les importa nada. Vamos a decirle a Maxi, Iván, y vamos a compartir imágenes de cómo actúan estos sujetos en el momento en el que sacan la boquilla del camión para que se termine desparramando el cereal sobre la traza de esta manera. Fíjate, esto es lo que decía recién. Van corriendo a la par del camión en un momento en el que no va a mucha velocidad, se cuelga y pega un tirón y ahí empieza este desastre. Esta imagen la toma un vehículo, fíjate, que viene circulando por la avenida que advierte lo que va a suceder y decide filmarlo para ver la forma en la que actúan. De esto hablamos cuando hablamos del derrame del cereal, de cómo actúan estos delincuentes exponiéndose, exponiendo a otros. Fíjate que el señor que viene en el auto se ve obligado a disminuir la velocidad porque también se encuentra en medio de esa situación, ¿no? Tal cual, y además se ve obligado a pegar un volantazo y salir para el lado donde va el delincuente, corriendo, que como vos bien decías, Giselle, pone en riesgo su vida y la vida de los demás. Es impresionante esta imagen. También así actúan en la avenida de Circunvalación estos famosos boquilleros. Es algo que se muestra permanente, sobre todo en esta época, con la cantidad de camiones que van cargados de cereales hacia la zona del puerto de Rosario. Y Maxi, quizás a este hombre es la primera vez que le toca, pero no la primera vez que escucha de un caso semejante. No sé desde dónde viene, cuántos kilómetros lleva, pero el tiempo que pierden, la inseguridad por la que pasan, una situación complicada, ¿no? El horario también, ahora cuánto va a tardar para terminar de subir el cereal, ¿no? Al camión para poder seguir viaje, Maxi. Sí, tal cual. Esta persona, este hombre de alrededor de unos 50 años, viene desde Entre Ríos, va hasta el puerto de Rosario. Nosotros estimábamos, también con personal de corredores viales, que más o menos esto, si lo van a hacer a mano, si lo van a hacer a mano, será hasta las 2 de la mañana, 1 y media de la mañana, por lo menos, por lo menos, al ritmo que vienen, más o menos, ¿cuánto tiempo más se estima? ¿Hay forma de saberlo? No, 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 porque va lento el tema. Va lento, ¿no? Porque esto es a mano. ¿Cómo? Esto es a mano y... A mano, a mano, no hay otra solución. Ahora creo que van a venir los compañeros acá del muchacho, así que... ¿Van a tratar de socorrerle, de darle una mano? Cuidado, tengo cuidado. De darle unas manos para hacerlo un poquito más rápido, ¿viste? Bueno, fíjense, esto viene muy lento. Ni siquiera corredores viales nos puede estimar, por lo menos, una duración aproximada de lo que va a hacer este operativo. Que si no lo vienen a ayudar, otros choferes, otros colegas, otros compañeros, va a tener largas horas por delante y además, a esta hora, 8 y 10 de la noche, 30 grados tenemos en el medio de una doble de calor. Imagínense, son todos factores que se acumulan y ninguno de ellos ayuda.